Y nos quedamos en este silencio. Muchas veces nos cuesta reconocer al Espíritu Santo y es eso lo que nos va apartando de Cristo. Por eso lo invitamos y no nos cansamos de invitarte Espíritu Santo, vení cada vez más a nuestro corazón, vení ahí donde sentimos que morimos y nos sentimos desilusionados. Vení a Espíritu de Dios, vení a letear en medio nuestro y que podamos sentir el reflejo de tu amor. Esa luz eterna que se hace presente cuando dos o más se reúnen a aclamar. Espíritu de Dios, únenos, únenos, únenos en esta búsqueda que tanto necesitamos, únenos. Más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Limpia y purifica todo mi ser para poder encontrarme contigo, la iría, la... Como paloma con tu gracia hoy desciende. Úneme a ti, como un río de agua vía, si sea mi ser, llama de fuego. Vení purificame, purificame, purificame de todas esas asperezas, Espíritu de Dios. Purificame y lléname, roe mi corazón. Un río de agua vía, si sea mi ser, llama de fuego. Ven y purificame, ven y purificame. Alegra mi corazón, Espíritu de Dios. Alégrame en esa inquietud que me aleja de ti. Alégrame, lléname de ese consuelo que solo puedo recibir estando en tu presencia. Alégrame para poder escuchar tu voz, y ahí en el secreto de mi corazón, ven a mí, Señor Jesús. Como paloma, con tu gracia hoy desciende. Con tu aceite derramado, un gembe. Como un río de agua vía, si sea mi ser, llama de fuego. Ven y purificame, llame de fuego. Ven y purificame, llame de fuego. Ven y purificame. Quiero abrazar tu corazón, quiero llenar tu vasija, quiero entrar en ti. Ábreme la puerta si puedes oír la voz. Deleítate, estoy aquí. Tengo, tengo tanto anhelo de servirte a siní. Tengo tanto anhelo de sentarse en la ne. Tengo tanto anhelo de sentarte en la mesa. Cuántas veces has comido las migajas que caían de ahí. Hoy, hoy quiero que puedas sentirte en ese privilegio que siempre es vencete para ti. He pensado cada instante de tu vida. Todo lo he pensado. Pero tú, tú te alejas de mí. Quiero ordenarle a tu alma y a tu voluntad. A tu mente, en el nombre de Jesús. Que seas lleno y completo. Y es ahí a donde recibirás la cura. Ané, 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 ané. No te oprimas, alma mía. Porque ha llegado el día en que tú volverás a escuchar mi voz. Nunca me he apartado de ti. Ni por un instante. Y cada vez que has mirado y has detrete pa' y calá. Cada queja indrobetira, na' y cae. Has pensado una y otra vez que había olvidado lo que había pensado para ti. Vuelvo a ti. Para salvarte. Zumba yumbara bacheireta yana. Es una suma de emociones las que dañan tu corazón. Y en esa emoción de non te bashiranai. Has quedado mirando hacia atrás para salvarte. Me hice hombre. No importo perderlo todo. Por amarte. Por liberarte. Por rescatarte. Para salvarte. Daría una vez más por ti mi vida. Con tal de devolverte la alegría. Abraba pía en ahí. Pues como te amo yo. Nadie lo haría. Vuelve a casa para salvarte. Me hago pan en cada eucaristía. Mi espíritu he dejado como guía. Te he dejado poder ver tantos milagros. Dios, alma mía, para salvarte. Te he llamado hoy. Anay, caicare, anay, anay. Abai, bababajira, anay, anay. Mi espíritu he dejado como guía. Por favor, te he dado como guía. Pues como te amo yo. Nadie lo haría. Para amarte. Quiero amarte. Me hago pan en cada eucaristía. Pero cuánto te cuesta venir a mí Tantas veces he partido el pan por tu vida Cuánto te cuesta venir a casa Debes estar aquí Para cambiarte Debes escuchar mi voz Estoy llamando a la puerta A Nike aquí Y el Espíritu he dejado Como guía ¿Sabes por qué te sientes solo y abrumado? ¿Por qué te cuesta llamar al Espíritu? Es que quiero habitar tu corazón Y tú te alejas de mí Sé cuánto te duele esta defreta lavairí Sé que no puedes aceptar esta dificultad Pero déjame mostrarte Déjame llevarte Déjame conducirte Y el Espíritu he dejado Como guía Pues como lo amo yo Nadie lo haría Es que lo haría de Estrat de la vacairirí Para llamarte Para llamarte He puesto nombres que pueden conducirte a mí Pero es aquí Que estás vieja Y el Espíritu he dejado Él es la vida Él es la vida El Espíritu es vida Pues como te amo yo Quiero que puedas descubrir que hay una nueva vida para ti Para conquistar tu corazón ¿Cuántos detalles? ¿Cuántos detalles pondría para que sigas mi inspiración? Deléitate Deléitate Abraba papapá Quiero hablarte a ti Pues como te amo yo Nunca nadie te amará Recibeme Recibe, recibe, recibe Recibe amor de papá Recibe y sana tu instancia Sana tu corazón Ale, 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 ale Ay, 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 kiki, alay Es que quiero poner en mis hombros tus heridas Quiero darte todo Y cuando digo todo digo Poner tu vida Ah, ama Ama este momento Ama tu dificultad Ama Espíritu 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 Y vida Este es el lugar apropiado Este es el lugar a donde tú serás curado Porque me buscas Tú has venido a buscarme Aquí estoy Habla Habla, habla, habla Háblale a él Cuéntale Habla a nuestro papi Dios Como Como debes hablarle Debes de tener en ti Esta nostalgia Debes de tener en ti Todas esas quejas Debes de tener en ti Lo que tú quieres Y lo que te aleja Yo soy el camino La verdad y la vida Debes renunciar con tus palabras a cualquier inspiración egoísta Debes renunciar con tus palabras a cualquier inspiración demoníaca Debes reconocer Con tus palabras A donde está la vida y a donde está la muerte de tu alma Debes buscar aquí Una nueva vida Debes renunciar aquí a toda forma equivocada a la cual tú has sido conducido En el nombre de Jesús Que se rompa de tu alma Toda inclinación al mal En el nombre poderoso de Jesús Interpreto todo espíritu Un mundo que pueda tener tomada tu mente Tu alma Toda creencia desordenada Todo rito impreta La va aquí Quiero reprender ahora Todo espíritu Que pueda tomar las áreas en Creta La bella Quiero reprender en este lugar Todo espíritu Un mundo Que pueda tener tomada las vidas Y todo 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 nos conducirá a ti Dulce huésped del alma Porque Tú eres El agua viva Tú eres Tú eres El agua Pura Inúndame Inúndame Y todo se transformará En mí Quiero reprender en el nombre de Jesús A todo espíritu inmundo de enfermedad Quiero reprenderlo ahora y echarlo de tu vida Recibe Recibe el agua viva que fluye desde el altar Recibe en el nombre de Jesús Recibe en todas las áreas a la cual sientas que estás detenido Inúndame 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 Y manifiesta tu santidad en mí Tómame de donde me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame Y llévame Y llévame Y llévame Recógeme de esas oscuridades que me alejan de ti Amado Rey Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame 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 Y tu mundo del gauchito inmundo del gauchito hill Retreta y lí Retreta y lí Inúndame 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 Quiero renunciar Quiero renunciar ahora espíritu de Dios A todo lo que no me deja vivir en ti Renuncio en el nombre de Jesús A todo lo que me vas mostrando en forma desordenada Mi tierra se abrirá tu lluvia Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes harán Caminos para todos Porque voy a tener una suavidad aperatirina Para poder conducir a las almas al Espíritu de Dios Mi pasto abundante medicina será Para todo el que coma de mí Y yo seré la tierra Que emana leche y miel Yo me entrego a ti ahora Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Y mi corazón te pertenece Mi vida está en ti Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy Te entrego a mi familia Te entrego el orden de cada uno de ellos Te entrego Señor lo que tengo y lo que soy Para que tú me transformes en ti En tu voluntad En tu voluntad En tu voluntad En lo que esperas Alégrame Sácame y quítame de las cadenas del pasado Porque Cuánto me cuesta estar Cuánto me cuesta Señor Siento al Espíritu de Dios Siento al Espíritu de Dios rompiendo las cadenas Reciban, reciban, reciban Y en esta libertad En esta renuncia Son sus cadenas las que se rompen Son sus cadenas las que están cayendo Para que nunca más se sientan limitados Reciban esta fuerza del Espíritu Para continuar así como están Créanle Crean que todo es nuevo Y todo estará cambiando A partir de este instante Jaliaren a Ayala Ustedes serán una alianza nueva Si creen, dice el Señor Porque lo he acostumbrado a ver en mí He visto tu poder en mí Señor Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Oh Dios Enséñame a orarte Enséñame a pedirte Jaliare Anay Úname a ti en la adoración Sin esperar nada Y que no siempre está esperando Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Que seas tú Señor El que me guíe Y el que me juzgue Jalí alalalalalalalalai Demente Por creer en el perdón A toda cuesta Aun cuando la herida Fue violenta A breve El Señor está pasando Y pidiendo que nuestros corazones Se reconcilien Porque muchos de los presentes aquí Tienen infrete la besa Tienen infrete no Tienen enfermedades producidas Por la falta de perdón Por eso en este momento El Señor estará mostrando A quien deben perdonar Debes perdonar Demente Por creer en el perdón A toda cuesta Aun cuando la herida Fue violenta Y dejar que sea Dios El que te va a pagar Perdónalos Ellos no saben lo que hacen Demente Alí, aray, anay Solo quiero aliviar tu corazón Aléjate de esa falta de perdón Y yo estaré en ti Y yo estaré en ti Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Porque he peleado Mis mejores batallas Te rodillas en mi habitación Deja de esperar de él Deja de esperar de él Porque es ahí donde se frustra tu alma Deja de pedir en él Que las cosas cambien Cuando puedo cambiarlo todo Obroba, payar, ay, anay Sin esperar Pídeme ¿Por qué decidido Poner mi confianza? Pídeme ¿Qué estoy dándote Eso que no puedes creer? ¿Por qué tengo tanto para ti? Es que Todo volvería a ser nuevo en ti Déjame amarte Nunca he juzgado tu condición Nunca te he dado prueba Brave key No ha sido esa prueba puesta en ti No he sido yo el enfrete en tu corazón Es que ¿Por qué miras a tu alrededor Y me juzgas a mí? A tal sea que ¿Acaso puedo descender? Y cambiar Y cambiar Y cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar tu corazón Del preabre a ne Déjame probarte Nea quiere Quiene En este momento Déjame probarte Y escucha ¿Acaso un padre sabe darle piedra a su hijo Cuando pan le pedirá? De rodillas en tu habitación Yo te esperaré Jebrea, ni alay, anay Es que acaso no te he prestado la vida Y no he esperado nada No he esperado nada Lea, vea, anay Hoy quiero poner esa confianza en ti Alégrate Y aunque sientas que no puedes encontrarme Búscame Búscame Olearé, ani, anay Porque serás ahumera Ni aquí Nunca te juzgarán a ti Ababa, bababa, shira, yala Que te juzguen Tu irí, alá, ené, alá, yene, alá, yala Mira la cruz Oh, 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 oh Mira la cruz Oh, na, na, ay, 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 ay Abrázala Y nunca te detengas Nunca te detengas Y cuando cancele pa' Irena, Kairi Los caminos se irán abriendo para ti Lleno tu corazón de vida Nunca he juzgado tu condición Solo te busco Solo estoy buscándote Solo estoy llamándote Por toda tu confianza en mí En algo que no puedes ver Y cuidaré de ti en cada instancia, alma mía Recibe, recibe, recibe Busca en la cruz Búscame El Señor está liberando la duda y el miedo Recibe la Y brilla en ti un corazón nuevo Búsqueda de ti en cada instancia, alma mía Búsqueda de ti en cada instancia, alma mía ¿Cuánto te amamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? No somos nada sin ti Oh, Señor, esta vida es tan corta Es tan ambiciosa Oh, Padre Llévame, llévanos a encontrar En este madero ¿Cuál es la voluntad que Tú pones para cada uno de nosotros? No se nos debe pasar de largo la vida Debemos echar raíces Esas raíces que sólo Tú, amado Pá Quieres hacer germinar ¿Por qué sucederá en aquel día? Que el Señor de los ejércitos romperá todo yugo Y toda atadura Ya no serás Tú, extraño Ya no serás extraña Caminarás entre sombras, Caibelí Sobre las nubes te levantaré En nieve de Cayalai No tendrás frío ni calor Pues en la gloria te deleitaré Ese día ha llegado El que pueda escuchar, que escuche El que quiera seguirlo, que lo siga El que se anime, que camine Debes dejar de mirarte a ti mismo Y es ahí donde estará Obra Borra esa instancia de tu vida Y anímate a continuar La gloria de Dios Te daré tus frutos Maneja mi vida Tú manejas todo en mí, Ale, Ariadne Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hacia él Voy a ti, papá Voy a casa La gloria de Dios Abra pierde, caía, alí, aray, anay Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Salí a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies ¿Cuántos quieren llegar ahí? Oh Padre hazme merecedor y merecedora De estar en tu casa Abrí, abrí, ababababashira Y alay, irí Llévame a ese lugar eterno Brabashire, ne alí Abababashire, ni anay Enamórame de ti Ay, ay, alay Ay, alay, aquí Llevé a ir, estar en ay, alay En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Eso es lo que quiero, amado Rey Quiero reconocer Que lo que necesito contagiar Es que todos quieran entrar en ti A la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies A la gloria de Dios Tendrás Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Todos los que quieran venir Quedémonos aquí Quedémonos y consumamos de él Y consumamos entre Al y Anay Para ti, para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios Es la gloria de Dios Que está aquí Recibanla Reciban, reciban, reciban la paz Ay, reciban esta bendición Aquí para ti Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Por eso nunca dejemos de clamar No dejemos de clamar Por la sangre estar aquí No dejemos de clamar Cuando sentimos que no tenemos Hambre y sed de él Porque es ahí que vamos a estar unidos eternamente Y es ahí a donde podremos descansar Y en la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Y para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me lleva hacia él Llévame, papá La gloria de Dios Solo he estado Un instante más aquí Para que puedas sentir la gloria En este lugar Es la gloria que te espera Y es la gloria que siempre estará Cuando me busques En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con mis brazos vacíos Estrabe y descansaré Le haría la yanay Y en la gloria de Dios Tendré Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir Saben que no hay mucho tiempo Ay, 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 ay No hay mucho tiempo Pronto llegaré Reciban esta libertad espiritual Para poder escuchar La voz de aquel Que ha dado todo Para que crean Sé que muchos Están cansados Quiero que ustedes sepan Que nunca más Volverán a ser presa De gentes paganas De gentes que quieran Robarle la felicidad Porque Cristo está aquí Hoy Él ha llegado A romper las cadenas Él ha llegado A hacer algo nuevo En cada corazón Quiero declarar que Este tiempo invertido Para Cristo Es tiempo de poder Cuesta entender Cuesta entender Que el Señor Nos necesita Cuesta entender Que el Señor Necesita de nuestra Atrepe Estere Cuanto nos necesita El Señor Cuanto necesita Del sí De cada uno De nosotros A donde vayamos Cuanto nos cuesta La inspiración Esa inspiración Llevada a cabo Oh Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me lleva hacia Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Saben que en este tiempo Es un tiempo de salir Es un tiempo Que el Señor El Señor eligió Por algún modo Y nos está invitando A salir De nuestra comodidad Para llevarlo Y es así Como recibimos Invitaciones De tantos lugares Y muchos dicen Leda ¿Y cuándo vas a descansar? Mientras cantaba Esta canción Iba sintiendo Esa respuesta Creo que cuando llegue Al cielo Voy a descansar Por eso que todos Podamos responder a Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios ¿Y cuantos quieren ir A la gloria de Dios? A ver Levanten la mano Señor queremos ir A tu gloria A la gloria de Dios ¡Ay! Pero mientras estemos aquí ¿Qué quieres de mí? ¡Oh Padre! El descanso para mis pies ¿Qué quieres de mí? ¿Quiénes quieren venir? Bendito sea Señor Llévanos a tu casa Y en este tránsito Por esta vida ¡Oh Padre! Úsanos Úsanos ¡Abró! Úsanos y llévanos A conquistar por ti Llena nuestras manos Llena nuestros pies De fuerzas Para caminar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Bendito sea Señor Bendito sea Señor En la gloria de Dios Bendito sea Señor Reciban, reciban, reciban instrucción de Dios Porque muchos aquí están recibiendo instrucción del Espíritu Santo Por la gloria de Dios Bendito sea Señor A la gloria de Dios La gloria de Dios, maneja mi vida Con el hilos y amor que puso en mi alma Me llevas a Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Salga a jugar cuando me deje a beber Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mi ser Con su manto y frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios A la gloria... Amén.